Vos estás viajando este fin de semana y tenés que estar presente en el programa, ¿no? Claro, tengo que estar el día sábado a las 22 horas en Martina, ahí en los estudios de Telefe, para saber si paso a la final o no paso. Este músico tan joven es oriundo de Itaibaté, reside en Corrientes, y hace alternativamente viajes a Buenos Aires para tomar clínica, nada menos que con el maestro Julio Pane. ¿Qué edad tenés? Tengo 23 años y estoy acá en Capital desde los 18, que hace 6 años que vine a estudiar acá y, bueno, acá estudio Música y Matemáticas y me dedico al chamamé durante el año. Diego, ¿cuántos semifinalistas son? En la gala que me tocó ahora somos 9, de los cuales tenemos que pasar los primeros, los dos más votados. Y le digo a la gente cómo, para votarme, tiene que mandar un mensaje de texto con la palabra VOT, espacio 1, de corta OT, espacio 1, al 11.111, 5-1, 11.111. Así que entonces hacemos fuerza este fin de semana a través del ciclo de talento argentino de Telefe. Seguramente este fin de semana tiene que ganar, si gano yo, gana Corrientes y gana el chamamé también, así que todo a apoyar y le pido a la gente de Corrientes y Chaco que me apoye porque soy el único correntino en esta instancia y quiero dejar bien parado al chamamé. La pena ha superado los 20 y Diego Gutiérrez ya es prácticamente un eximio bandoneonista que está llevando la música de Corrientes a todo el país. Y si usted lo puede ayudar, como lo decía él, para que pueda pasar a la final, enviando la palabra VOT1 al 11.111. Con este mensaje de texto usted ayuda a que Diego pueda llegar a la final de talento argentino.